¡Ja, ja, ja! ¡Presos desdichados! Sí, vosotros cuya vida acabará entre estas rejas sin cumplir vuestros sueños. Yo que no tenéis otra cosa que hacer que esperar el fin. ¿Por qué no lucháis a muerte dentro de esas celdas? Liberaré a los que sobreviváis y pasaréis a formar parte de mi tripulación. ¡Ja, ja, ja! Lo llamaban el sucesor del demonio en su época.